Música Madre, pedacito de cielo, confidente que siente mi dolor en ti Madre, que sufres por mí, yo sé que lloraste el día que parí Madre, hoy vuelvo yo a ti, buscando el consuelo de mi corazón Quiero besarte en la frente y llorar contigo de nuevo otra vez Quiero besarte en la frente y llorar contigo de nuevo otra vez Música Madre Madre, pedacito de cielo, confidente que siente mi dolor en ti Madre, que sufres por mí, yo sé que lloraste el día que parí Madre, hoy vuelvo yo a ti, buscando el consuelo de mi corazón Quiero besarte en la frente y llorar contigo de nuevo otra vez Quiero besarte en la frente y llorar contigo de nuevo otra vez Madre 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 Madre